Hola a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí Daniel Giorgiani, bienvenido a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar de la Sony A7 IV, pero antes quiero agradecer a todas las personas que en estos últimos días han dado muchísimo me gusta, han visto mis vídeos y me lo agradezco muchísimo porque para mí es muy importante, así que también suscribirse a la cuenta e irme a seguir en Instagram si queréis ver todas mis fotos. Entonces hoy hablamos de la Sony A7 IV que ha sido mi cámara, sigue siendo la por más de un año pero tengo que decir que esta cámara ha terminado de ser la cámara A y ha pasado a ser la cámara B. ¿Eso qué significa? Significa que he cambiado a Sony y ahora tengo una otra Sony que por cuestiones de trabajo, por cuestiones profesionales y por limitaciones que tiene esta cámara que hoy os voy a comentar, he pasado a Sony A1. Así que en este vídeo quiero hablar de los puntos de fuerza de esta cámara, de la Sony A7 IV que es una gran cámara, pero también dentro de su punto fuerte, de sus limitaciones. Empezamos. Repito, esto no quiere ser un vídeo contra la Sony A7 IV porque todavía sigue siendo mi cámara, entonces no puedo hablar mal de lo que utilizo. Solo que este vídeo es importante por todas las personas, por todos los profesionales que utilizan la Sony A7 IV y a veces pueden haber encontrado los mismos problemas que he encontrado yo. Así que por esta razón este vídeo. La calidad de imagen de la Sony A7 IV es una calidad muy buena. Estamos hablando de 33 megapíxeles. Yo pasaba de una Fuji X-T3 que tenía 26, un sensor más pequeñito, IPSC, y con eso estamos hablando de un full frame. Entonces el sensor se nota que es diferente, se nota en... Yo notaba en la primera foto, la primera vez que salía a hacer foto, notaba como la calidad era bastante más alta. Y 33 megapíxeles son bastante buenos prácticamente para todos, para la fotografía, para imprimir. De imprimir es un argumento que quiero hablarlo más en futuro porque en este momento estoy estudiando, me estoy haciendo una cultura porque me gustaría imprimir mis fotos, fotografía de coches, de automotiva, que me gustaría vender. Entonces me estoy haciendo un poquito más una cultura y claramente habrá profesionales que utilizarán cámara ya desde tiempo como la Sony A1, cámara como la Sony A7 IV, que tiene 61 megapíxeles, que claro, ahí puede ser que teniendo el doble de megapíxeles, no solo por una cuestión de que cuando vamos a agropear la foto vamos a zoomar un poquito más, no queremos perder mucho detalle, mucha nitidez, pero al momento de imprimir un profesional puede ser que necesita más megapíxeles. Pero esto todavía no lo sé, estoy haciendo una cultura y probablemente lo hablaré y veré cómo es mi experiencia imprimiendo fotos. Hablamos del punto del vídeo. La Sony A7 IV es una cámara muy buena para hacer vídeo, una cámara que me ha acompañado en muchísimo viaje y hemos hecho muchísimo trabajo junto. Prácticamente esto es el primer vídeo que estoy grabando ahora con la Sony A1 y no chocar, pero a esto ahora llegamos. La Sony A7 IV es una cámara muy buena, pero que tiene dos, tres puntos que en el vídeo me han limitado mucho. El punto peor que tiene la cámara, seguramente el problema del calor, es una cámara que yo vivo en España, en la costa de Andalucía, costa del sol Andalucía, y aquí la temperatura, sí, en primavera empiezan a ser un poquito más altas, en verano son altas, pero yo he tenido un problema porque grabando a 4K a 60, varias veces la cámara me se ha apagado por el calor, o en casa tuvo que tener el aire acondicionado a 100 días para no tener la temperatura de la cámara. Y esto es un problema que podría afectar a la persona que viaja, viaja en un país como yo, en Dubái, puede utilizar la cámara muy poco o por poco tiempo, y esto puede ser un problema muy grande por varias personas, por varios creadores. El segundo problema es un problema de crop, la cámara es muy buena a grabar, pero hasta los 30 FPS no tenéis ningún problema de crop. Después que le dais la orden a la cámara de grabar a 60 FPS, ¿y esto por qué pasa? Pasa porque muchísimos creadores quieren hacer los slow motion, entonces graban a 60 para después en postproducciones meter los drop, poner los slow. Está bien, sí, pero tiene un crop. Y este crop no es que te permite después de hacer los slow a 120 FPS, te permite hacer unos slow a 60 FPS, que no es el más bueno del mercado. Ya mucha cámara tiene el 100 FPS, y sobre todo para hacer un trabajo bonito, un trabajo profesional, yo creo que el 120 FPS ya es uno standard. Así que esto también es un otro problema. El último problema después del video es que la Sonya 74 tiene estabilización interna. La cámara, activándola, hay un crop, pero sinceramente no he visto mucha diferencia. La persona tenía que utilizarlo con un gimbal o con un tripode, como estoy haciendo yo, porque dicen que es un buen estabilizador, pero vloggeando, teniendo la cámara a la mano, movendome, siempre he tenido la clip que no era tan estable por justificar un ulteriore crop al normal crop que ya hay. Entonces, ya estamos hablando de dos crop y tampoco la estabilización es buena. Eh, eh, sí, pero sigue siendo, por la gente que grava, que viaja, una compacta que puede hacer video, es muy, muy buena. Quitando este tres problemas, sería perfecta. La calidad de imagen, hemos dicho que es muy buena, pero un problema que me ha dejado cambiar, que me ha dejado ya imaginar cuál habría sido la cámara que habría utilizado para mis trabajos futuros, era uno, que no es en realidad un problema para todos. Es simplemente una limitación muy grande que tiene esta cámara en el momento en el cual queremos realizar fotogramas al segundo un poquito más, más rápidos. la cámara tiene hasta diez fotogramas al segundo y en la mayoría de los casos está muy bien. Solo que, por ejemplo, la fotografía de coches, la fotografía rápida, de deporte, esto, diez fotogramas, no siempre son bastantes, sí, puede ser que teniendo una o dos fotos están bien, pero necesitamos más, necesitamos más, necesitamos que después de darle un poquito con el dedo la cámara no se para porque también tiene este pequeño problema. yo, por ejemplo, con la Sony A1 que ya la estoy probando desde un par de días tengo, no tengo ningún problema, es un placer dejar el dedo ahí pegado y, claro, un problema por la memoria, pero en realidad lo que consigues hacer es diferente, así que si eres un creador que le gusta la fotografía rápida del deporte, esto, no te digo de pensar directamente a la Sony A1, pero date cuenta que llega hasta diez fotogramas al segundo. un punto de fuerza muy importante que tiene la Sony A7IV también en todo este tiempo utilizándola su cuerpo y esto porque lo digo porque yo tengo la mano bastante grande y no tengo ningún problema puedes ver a tenerla en la mano es muy cómoda y sobre todo tiene esto que ya ha hecho de menos en la Sony A1 porque yo en este momento en realidad no estoy utilizando un display como este entonces estoy imaginándome lo que hay allá atrás que podéis entender que por una persona acostumbrada a grabarse así o en el vlog es diferente así que a nivel de de cuerpo esta cámara es prácticamente perfecta por un creador porque te da también la oportunidad en los momentos en los que quieres realizar alguna foto o algún video de poderlo ver así crea toda la diferencia lo estoy notando entonces nada que decir del cuerpo de la Sony A74 es perfecto es muy cómodo compacto pesa pesa pero pesa bien también en la lente y así que yo le daría aquí un 9.10 la cámara es muy buena antes de terminar el video quiero decir que cada creador busca en la cámara a veces cosas diferentes a veces para mí podría ser que esta es una cámara muy buena pero que tiene limitaciones puede ser que pero para ti no lo es entonces claro no podemos probar toda la cámara del mundo ojalá se pudiera pero si tenemos un amigo que compró una cámara le pedimos el favor mira me la puede prestar vamos a hacer fotos juntos o no sé entrar en uno store y probarla podría ser una oportunidad para entender más aunque es normal que con la experiencia con el tiempo esto va a ser lo que te tenga conocer la cámara y lo que te tenga conocer las limitaciones pero lo repito esta cámara ha sido una cámara y sigue siendo una cámara muy útil muy buena simplemente mi manera de trabajar por cuestiones profesionales por cuestiones mías de evolución han cambiado entonces esta cámara ya para mí se queda corta en varios puntos que he dicho pero si eres si eres una persona que le gustaría comprarla le gustaría utilizarla y que no piensa tener estas limitaciones por lo que hace te aconsejo de ir con esta cámara porque aunque ha pasado un año un año y algo una bomba entre precio entre lo que tienes de verdad muy buena y la recomiendo a todos así que nada miente te me llamo el vídeo dejar un me gusta hasta que os haya gustado el vídeo y si tenéis algún otro problema que ha tenido la Sony A7IV o cuáles son sus puntos de fuerza que yo no he elencado escribenlo en un comentario y nos vemos a un próximo vídeo fotográfico ¡Gracias!